Hola amigos, les habla Fernando. Hola, soy Fagan. Juntos somos los Favos. Bueno amigos, les queríamos dejar un saludo muy especial. Desearles que tengan una hermosa Macebuena, una feliz Navidad y un próspero de nuevo para todos. Y también un saludo muy especial para el grande impresor como es, Gustavo Tejada y su página Borracha. ¡Felices, felices fiestas!